Extensión de Lillard Dos años cien millones, ¿verdad? Ya se rumoreaba, pero bueno, es oficial Eso quiere decir que Lillard no va a ser intercambiado este año pero no tenía pinta con todo el movimiento que estaban haciendo, ¿no? Al final el tema de ir a por tirar a Migrant, pagar la Nurkic, tenía pinta de que querían seguir tirando con Lillard Dos años cien millones por Lillard no está mal El contrato va a acabarse dentro de mucho, ¿no? Porque a Lillard le quedaban años aún Supongo que el último año será Player Option, pero eso quiere decir que Lillard ahora mismo se ha firmado una extensión, tendrá contrato hasta 2026-2027 con lo que tiene uno, dos, tres, cuatro años de contrato garantizados y un quinto año con Player Option. Lillard se va a poner en los 36 años Uf Puede dar un poco de vértigo, la verdad, la extensión de Damian Lillard, teniendo en cuenta eso, que estamos hablando de muchísimo dinero Dos años ciento veintidós millones Qué fortuna Es mucho dinero y Lillard en ese último año va a tener unos, eso, 36 años Pero, bueno Al final aquí los Blazers lo que están haciendo básicamente es en cierto modo tratar a Lillard como Kobe Bryant en el sentido de que le están premiando por una digamos una vida de lealtad, ¿no? Y le están dando pues dinero hasta su jubilación de hiperestrella y Lillard ha sido una superestrella, pero es una cifra excesiva por Lillard cuando llegue el momento va a ser demasiado pero al final todos sabemos que los bases de ese tamaño no suelen envejecer muy bien La ventaja de Lillard es que no es carry pero sí que es un muy buen tirador de tres y eso pues ayuda a ser un poco más optimistas con su envejecimiento, ¿no? Pero va a ser un contrato que se va a hacer bola probablemente pero bueno, quién sabe tal vez en los años se acabe siendo intercambiado porque él quiera ser intercambiado no porque los Blazers lo vayan a hacer eso está bastante claro a estas alturas y bueno, bien cuida a su gente básicamente en este caso es mucho dinero muchísimo dinero gloria